Ha llegado el momento de la música, tenemos hoy una pareja invitada, el dúo de bachata más internacional, el más melódico, el más carismático de Nueva York. Y quiero cuando converse con ellos me llamen para que les saluden, les feliciten y les digan si les gustó o no su actuación. Con ustedes, los número uno en la bachata, el dúo Infinity. Me puedes pedir lo que sea, que robe el segundo de una luna llena. Me puedes pedir lo que sea, que huyamos sin rumbo, que nadie nos vea. Me puedes pedir que llene de besos, la lluvia y mojarte con ellos. Pídame y llénate el mundo de amor verdadero. Pero nunca me pidas dejarte, que dejes de amarte, no dejarte de mí. Nada que no sea quererte, cuidado tenerte, queriéndote así. Me puedes pedir lo que sea, que me puedes pedir lo que sea, que el brillo en mis ojos sea tu carretera. Me puedes pedir lo que sea, que me puedes pedir lo que sea, que mienta contigo aunque nadie nos vea. Puedes pedirme y llena de besos, la lluvia y mojarte con ellos. Pídame y llena de besos, la lluvia y mojarte con ellos. Pídame y llena de besos, la lluvia y mojarte con ellos. Pídame y llena de besos, la lluvia y mojarte con ellos. No te pidas, que me puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti. Me puedes pedir lo que sea Vencer junto a ti Regresamos en breve con Infinity de la Bachata Voy a recibir tres llamadas telefónicas Para que conversen con ellos tras la pausa ¡Vengo ahora! ¡Riva! ¡Vengo ahora! Voy a recibir tres llamadas Ingeniero, póngame el teléfono por favor ¡Ay qué ingeniero que es talento y es talento si! ¡Ay qué ingeniero que es talento y es talento si! ¡Ay qué ingeniero que es talento y es talento si! ¡Ay qué ingeniero que es talento y es talento si! ¡Ah! Pero ya lo puso el teléfono ¡Una pausa ingeniero! Ja 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 Señores bienvenidos a la hora de swing Esta es su casa Ustedes son nuestra familia Estoy con Infinity de la Bachata Pueden llamar para saludarlos Voy a recibir tres llamadas El grupo está casi de gira a República Dominicana Una gira promocional Va pronto para Europa, Sur, Centroamérica Está impactando en Nueva York Pero quiero que sean ellos que digan ¿Cómo se sienten en este momento de su carrera? Primeramente, gracias Por la invitación Es un placer para nosotros Siempre estar aquí acompañándonos El placer es nuestro Bueno, tenemos Como tú dices, para Europa Para Santo Domingo Y con Dios adelante vamos para México Porque ya está pidiendo a Infinity de allá Mucho y tenemos mucho compromiso Aquí también en el verano De todo el afil Festival Conciertos Que ya está alineado Y nada más estamos esperando Y pronto vamos a tirar el CD entero Yo creo que me llamen y me digan ¿Qué tal le parece Infinity de la Bachata? Es una agrupación Que ha gustado bastante Nueva York Tienen un nombre Están muy reconocidos Tienen 18 canciones grabadas Para su próximo álbum Es un grupo bastante activo Que se mantiene presentándose constantemente Háblame de la producción Bueno, la producción Estamos terminando los últimos Toquecitos Para terminar la producción completa Tenemos 18 temas Pero no creo que voy a tirar los 18 Bueno, no sé Brito ha escuchado ¿Qué tú piensas de eso? Me fascina la producción He tenido el tiempo de escucharlo Tranquilamente en el estudio Y es realmente maravillosa Muy variada Sustanciosa y amplia Estamos trabajando muy fuerte Para poder darle al público Lo que ellos están esperando Infinity Para eso hay que trabajarlo Entre Dios Nuestro público Y más que todo Los hijos míos Que me dan la fuerza Para seguir para adelante Luchando el éxito Porque todo que yo hago Es para dejar a los hijos míos después Qué bueno De verdad Sí, es algo bastante bonito La forma en que trabajan Estuvimos con ellos En la grabación Del nuevo comercial De Tabarra Estarán El sabor de la bandera Eso lo verán La próxima semana Así es que vamos A tener ingeniero La próxima canción Con Infinity De la bachata ¿Cuál será el tema? El tema es Y te amaré Pero antes te quiero Mandar un saludito A las muchachas Tiene muy lindo el pelo Sí, sí La muchacha de Salón Bonita Me ponen así Salón Bonita Sí, hoy con ese aguacero Ay Dios Y a Alex Para Bobo Chap Que queda en el Cross Bronx Que me resuelve siempre Alex Ya tú sabes A todas las chicas De Salón Bonita también ¿Dónde queda Salón Bonita? Eso queda en Creston Y Benzay Un saludo para ellas Las dominicanas Saloneras Tengo una llamada telefónica Vamos a recibirla Vamos a ver Que nos dicen La hora de swing Buenas La hora de swing Buenas Sí Bomba Brito Adelante ¿Con quién tengo el placer? Habla el chino ¿Se acuerda del chino? Allá El Chamuco Productions Güepa Un aplauso a Chino Chamuco Productions Claro que sí hermano Bienvenido ¿Cómo se siente? Bien hermano Bien, bien ¿Qué tal le parece Infinity de la bachata? Adiós Está mortal Esa bachata Mortal para los tiburones Gracias Muchas gracias Mortal para los tiburones Gracias hermano Gracias Y su hermano El locutor Que estaba el día Allá Mi amigo Que estaba Llega Estaba en el tina ¿Que estaba en el tina? Sí Allá Estaba Es que son tantos locutores ¿Cuál será de ellos? Su amigo Personal Que estaba conmigo Con usted Ese día No Es que yo tengo tantos Amigos locutores Que imagínate Es interminable La lista Pero bueno Un saludo Para todos los locutores Y también periodistas Que hoy es el día Internacional del periodista Muchas felicidades Gracias por la llamada Hermano El chino y el producto Gracias Felicidades Le queremos de corazón Gracias por la llamada Vamos a la próxima llamadita Con Infinity de la bachata Hello buenas Adelante Adelante Hello buenas Hello Cuando al ingeniero No le dan su propina Se caen todas las llamadas Bendito sea el nombre Del señor Jesucristo Vamos a la próxima llamada Ingeniero por favor Hello buenas Hello buenas Con quien tengo el placer Mi amor Flor Báez ¿Cómo? Flor Báez Bienvenida mi amor ¿Qué tal te parece Infinity? Me encanta Infinity De la bachata Ellos son mi amigo Mi ídolo Yo soy su Su Infinita De la bachata Muchas gracias Muchas gracias Muchas bendiciones Gracias mi amor Dios te bendiga Gracias por el apoyo Dios te bendiga mucho De verdad Bueno Gracias por las llamadas Aquí estamos con Infinity De la bachata El primer dúo de bachata De la ciudad de Nueva York Y de los Estados Unidos Que bueno de verdad Compartir en este día Del periodista Vamos ahora a recibir Una vez más El encanto Prodigio Virtud Interpretación Inigualable Insuperable Del dúo Número uno En Nueva York Infinity De la bachata Gracias Arriba Es su ancho Mi chiquita Tú Tan sencillo Delicada y excitante Sencillamente Como lo dije Abandonado de entre mis brazos Como te imaginé Y te amaré 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 Siempre te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Profundamente Te amaré Y te amaré Y te amaré Sobre la llave Yo te amaré Como mi familia Apacidad 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 Caprichoso Sencillamente Tú Poeta Ensoñador El mejor amante Y mejor amigo Sencillamente Tú Y te amaré 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 Siempre te amaré Y te amaré Mientras escuche tu voz Y te amaré Profundamente Te amaré Te amaré En la montaña Yo te amaré Y te amaré Sobre la hierba Yo te amaré Y te amaré Infinity de la bachata Arriba, arriba, arriba Y te amaré 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 Siempre te amaré Y te amaré, bajo la lluvia yo te amaré Siempre te amaré, mientras escucho tu voz Y te amaré, profundamente te amaré En la montaña yo te amaré, sobre el hilo yo te amaré Y te amaré, bajo la lluvia yo te amaré En fin de mi, con mucho cariño